Primero nos vamos a ir a Google Maps Aquí está Y esta es una manera rápida Primero tendríamos que irnos aquí a dar un clic por aquí para cambiar la para apagar la marca Bueno, lo que sería borrar la búsqueda Voy a borrar la búsqueda y ahí queda ya sin marca Bueno, ahora lo fácil sería hacer una captura de pantalla Voy a hacer una captura de pantalla ya sea con alguna herramienta por ejemplo el Snagit En este caso yo lo tengo instalado Voy a capturar esta parte hacia acá Y le doy capturar Ahora esta Esta imagen la voy a guardar para poder ocupar Le voy a poner aquí Terreno Puebla Google Maps Le doy guardar Voy a ocupar la herramienta de medir para medir de punta a punta de aquí a para acá cuánto tiene el terreno Para ello coloco aquí el cursor en una de las esquinas Le doy clic derecho Y selecciono la opción de medir la distancia Y me voy hacia esta esquina Clic derecho Distancia está aquí Y aquí lo tengo La distancia que tengo de esquina a esquina en diagonal Es 536.85 ¿Por qué tomo la distancia? Porque esta distancia me va a permitir a mí escalar la imagen Ahora que le inserto en Archicad Voy a la planta baja La mejor forma de insertar las imágenes es haciendo una hoja de trabajo Me voy aquí a Hoja de trabajo Clic derecho Estoy en vista, perdón Me voy a mapa de proyecto Hoja de trabajo Clic derecho Nueva hoja de trabajo independiente Le voy a poner aquí Foto Google Maps Le doy crear Aquí voy a insertar la imagen Para eso me voy aquí a la barra de herramientas Y busco aquí en la sección de más La herramienta figura Y le doy un clic Voy a buscar aquí Abrir El terreno que tengo aquí de Google Maps Le doy abrir Y le doy aquí en las opciones de punto de inserción Una esquina Le doy ok Y le inserto aquí en el origen Listo Ahora voy a escalar este terreno Voy a seleccionarlo Voy a irme aquí a Edición Reformar Y por último Selecciono aquí la opción de Escalar Así como está configurado Está correcto Le doy ok Selecciono la esquina Que estoy empleando como referencia Que es esta Y me voy hacia la otra esquina Que es esta Y ahora le doy la distancia correcta Que sería Vamos a darle aquí Vamos a ver cual era 536.85 A ver se cancela el programa De vuelta Edición Reformar Escalar Ok De este punto Hacia este punto Y oprimo de 536.85 Y le doy enter Y ya está escalada la imagen Ahora Voy a colocar esta imagen La voy a mover La selecciono Control D De manera que la punta Que estoy tomando como referencia Este Este punto Corresponda Al origen Del hoja de trabajo Aquí está Y listo Ahora cierro la hoja de trabajo Me voy aquí a A la planta Y aquí voy a habilitar La visualización De la misma Dando un clic aquí En trazar Ya está activado El trazo de referencia Ahora Voy a irme aquí a El navegador Donde está La hoja de trabajo La selecciono Le doy clic derecho Y Selecciono aquí la opción De mostrar Como trazado de referencia Y ahí está Si no se muestra Como es el caso Me regreso aquí A la opción De trazar Le doy un clic A esta pestaña Y selecciono El menú Inferior Trazar y referenciar De este menú Aquí en esta parte Tengo la opción De más Opciones de referencia Le doy un clic Y selecciono aquí De la lista Que se visualicen Las figuras Ahora De esta Vista Voy a Cambiarlo A que se muestre Se está mostrando Aquí con un color A que se muestre Con el color original Le doy un clic aquí Y voy Aquí donde dice Color original Y listo Ahora le doy Clic para cerrar Y ahí lo tengo Ahora veo que en la casa Pues ya se puede orientar Y se puede colocar Con referencia A la fotografía Satelital Es una fotografía Satelital De baja resolución Si tienen ustedes Manera de tener Una fotografía En este caso De drone Se las recomiendo Mucho Ya que con eso Pues van a tener El mejor dato De como está el terreno Ahora Esta Esta casa Ahora la voy a poner Como debe ser Control D La voy a orientar Por aquí Este punto La voy a girar Control E Vamos a estar pegados A esta barra A esta colindancia Ahí está Aproximadamente ahí Voy a darle Control E De vuelta Tomo este punto De pivote Este de referencia Y voy a ir más Hacia atrás Para Tomar la colindancia Hasta acá Entre más lejos Estén Mejor Hasta acá Un error de ángulo A la distancia Se cierra Si tomamos un punto De referencia Lejano Pasa lo mismo Cuando hacemos Un levantamiento Topográfico Le damos un clic Hasta acá Y ahora Supongamos Que es un fraccionamiento Y que quiero yo Poner aquí Todas las casitas Entonces Vamos a ver Cuanto tiene Esta casita Control D Tiene 6 metros de ancho Le voy a dar Aquí clic derecho Donde está la opción De mover Selecciono Multiplicar Le pongo aquí Extender Le voy a poner Un espaciamiento De 6 metros Le doy Ok Y ahora Selecciono Este origen Y hacia donde Quiero que se Creen las copias Ahora vamos a poner Hacia acá Hasta ahí Y ahí están Todas las casas Suponiendo que así Fuera el caso Ahora voy a irme A la vista 3D Voy a dar Escape Quito la selección Voy aquí Al 3D Ahí tengo Todas las casas Le doy aquí Archivo Guardar como Selecciono El proyecto De Google Earth Lo voy a Sobreescribir Le doy Guardar Le digo que lo quiero Reemplazar Digo que sí Ahora ya Cambio la complejidad A normal Ahora va en normal Le pongo ok Y ahora Me voy de vuelta A Google Earth Aquí tengo ya La casita ya Insertada Esta la voy a borrar Clic derecho Eliminar Aceptar Me regreso aquí Al explorador Le doy aquí Doble clic Y va a abrir ahora Todas las casitas De vuelta Ahí están Todas insertadas Ahora En el mapa de Google Earth Bueno Ya tenemos aquí Si se dan cuenta Aquí hay un detalle Porque La topografía Aquí cambia Aquí si le doy Un clic En esta parte O más bien Si acerco al cursor Notarán que aquí La elevación Tengo 2124 Y la original Es 2000 En este caso 21219 Bueno Entonces Es algo a tomar en cuenta Porque Si tuviéramos Un levantamiento Topográfico Más exacto Entonces Tendríamos manera De ir elevando Las casitas Para que no quedara así Si una manera práctica De poder obtener La topografía Sería Crear varios puntos A lo largo De la fotografía Y revisar Las elevaciones Para a su vez Crear una malla Que De alguna forma Pudiera Este Hacer El cambio De elevación Y ya tener Ese modelo De malla A tomar en cuenta Para la inserción Del modelo Esto de una manera Práctica Les aconsejo Que haga mejor El levantamiento Topográfico Porque va a ser Más redituable Ahora bien Ya tenemos Entonces Lo que corresponde A Vamos a ver aquí Voy a apagar La entrada de referencia Tenemos la parte Que corresponde Al montaje De proyecto En Google Earth A la fotografía Satellital En 2D Que esa la obtuve Ahorita De Google Maps Voy a obtener La hora En este caso De Google Earth Para eso Desplazo Aquí Mi cursor Y la vista La dejo Alineada De manera que No esté inclinada Para eso Tomo aquí El cursor Mediante Oprimiendo el scroll Mediante el scroll Lo arrastro Hacia arriba Para que quede Totalmente Plana La vista Voy a apagar El relieve Me acerco Más Nuevamente Hago la misma operación Lo desplazo Hacia arriba Oprimo aquí La N Para que quede Totalmente Norteado Voy a apagar Acá Los lugares Temporales Y esta vista La voy a guardar Aquí le voy a dar Archivo Guardar Guardar Imagen Y ahora Me aparece Este menú Voy a dar Aquí En donde dice Resolución Y voy a seleccionar La máxima Y le doy aquí En opciones De mapa Un clic En opciones De mapa Puedo apagar Yo En este caso Algunos títulos Porque por defecto A veces me aparece Así Así me aparece Con una leyenda Y otras cosas Por acá La leyenda El título Etcétera Aquí los apago Estoy ocupando La versión más Reciente De Google Earth Pro La versión Pro es gratuita También voy a dejar El link ahí Para que puedan Descargarlo La versión Pro Ahora Cierro acá Antes de cerrar Acá Le doy aquí Guardar Imagen Y ahora Le voy a poner Aquí Terreno Puebla Y le vamos a poner Nosotros Google Earth Es diferente La resolución Ahí está Ya quedó guardado Aquí la ventaja Que tengo También es que Puedo tener Imágenes históricas Y eso Es ocupando Esta opción Este reloj Que me permite A mí desplazar En este caso Esta barrita En la cual Voy a tener acceso A fotografías Antiguas Del terreno Ahí lo tiene De esta manera Podemos tener Una mejor Imagen Siempre que Revisemos El historial A ver Cual es la que Nos parece Mejor O cual Está menos Pixeleada Etcétera Porque las fotos Aéreas Y satelitales Dependen Muchas veces De la época Del año En la que Toman la fotografía Y de la Nubosidad Ahí está Ya haciendo Esto Ustedes También pueden Guardar Aquí Apagan Aquí La opción De mostrar Historial Y se regresa La nueva La mantienen Prendida Y está La antigua Suponiendo Que es esta Le voy a dar Aquí Guardar Imagen Y vamos A guardar Una antigua Antigua Guardar Muy bien Ahora La regreso Aquí Al Actual Le doy Clic acá Y ahí Cerramos Bueno Puedo Prender Aquí De vuelta A mis lugares Y apagarlo De las casitas Ahí está Me regreso A las chicas Y aquí Va a ser La misma operación Crea una hoja De trabajo Una hoja De trabajo Independiente Le voy a poner Aquí Foto Google Earth Le doy Crear Voy a insertar Ahora la fotografía De Google Earth Le voy a La herramienta De figura Le doy Un clic En las definiciones Cambio Cambio aquí La definición Para buscar La foto En este caso La de Google Earth Le doy a abrir Y Ya está configurado Aquí el punto De inserción En una esquina De anclaje Ok Y la pego Aquí en el origen Ahí está Voy a escalarla También Para ello Voy a checar La distancia Y aquí En Google Earth Lo que voy a hacer Es Ocupar La herramienta Regla Voy a acercarme A una esquina Aquí puedo hacerlo Con más definición Voy a hacer Un scroll Un zoom Perdón Ocupando la herramienta De scroll Y agarro Esta esquina La misma esquina De hace rato Me alejo Y me vuelvo a acercar Ahora a esta esquina Hacia acá Y cotejo 536.13 Le doy a guardar Le voy a poner aquí Distancia Aceptar La puedo consultar Después Al seleccionarla Derecho Propiedades Y aquí Tengo la distancia En medidas Las tengo en millas En metros Kilómetros Etcétera Las ocupo En metros 536 Se dan cuenta Centímetros Sería mejor Porque me da Me da el dato Aquí miren Serían Centímetros Serían 533.61 Segundo 53.613 En metros Sería 536.13 Y lo pongo En metros No me soporta Los decimales Ok Le doy aquí Cancelar Y ahora Me regreso Al Archicad Y aquí Voy a escalar La imagen Selecciono La imagen Me voy a edición Reformar Escalar Ok Y vamos a hacer Igual con el scroll Un zoom De esta esquina Un zoom Otra vez Con scroll Y me acerco Hacia Esta esquina Y le pongo La distancia Sería De 536.13 Enter Ahora Tengo que hacer La misma operación Tomar La imagen La voy a Retirar Control D La voy a poner Aquí a un lado De manera que Vea el origen De vuelta Me acerco Al punto De referencia Que es este Le doy un clic Aquí Y ahora Lo muevo Hacia El origen Lo pongo Encima del origen Y ahí lo tengo Ya está Ahora Lo que voy a hacer Yo es Regresarme Aquí a la Planta baja Y voy a cambiar Aquí la El trazo y referencia Lo voy a activar Pero ahora Voy a cambiarlo Por Por el de Google Earth Voy de aquí Mapa de proyecto Selecciono la hoja De trabajo Le doy clic derecho Y le pongo aquí Mostrar como Trazado de referencia Y listo Ahora estoy ocupando La imagen de Google Earth La cual Pues Como notarán Tiene mejor resolución No se va a comparar Obviamente Con una fotografía Profesional Realizada con Dron Pero es bastante Buena Y me permite A mi tener El dato De manera inmediata Y sin gastar Un peso Ok Ahí lo tengo ya Ahora Ya terminamos Aquí Lo que correspondería Voy a poner la referencia Al tema De Fotografía Satellital En 2D